Bienvenidos a la Santa Misa Aleluya, Gloria, Aleluya Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría Cuando una mujer va a dar a luz de angustia porque le ha llegado la hora Pero una vez que ha dado a luz ya no se acuerda de su angustia Porque la alegría de haber traído un hombre al mundo Así también ahora ustedes están tristes Pero yo los volveré a ver Se alegrará su corazón Y nadie podrá quitarle su alegría Aquel día no me preguntarán nada Palabra del Señor Hay realidades hermanos a las que todos estamos expuestos Que son momentos dramáticos en nuestra vida Que nos dejan un dolor en nuestro corazón Y esas realidades traumáticas, frustrantes De cualquier índole Pueden ser un punto de referencia para vivir en la tristeza En el sinsentido, en la angustia En el dolor Y es como una banderita que vamos tomando De que puede, esa realidad justifica Pues mi actitud hacia la vida La lectura del día de hoy Nos hablan sobre esas realidades Pues por supuesto No estamos ajenos a momentos de dificultad Y momentos que pueden determinar Y dejar una huella de dolor en nuestros corazones Pero no estamos llamados a vivir en el dolor Y en el sinsentido Estamos llamados a pasar por esos terrenos Tan difíciles hacia la alegría que el Señor nos ofrece Ayer hemos escuchado en las lecturas Como el Señor nos permite entrar En esos escenarios Ustedes van a llorar Y otros se van a alegrar Pero después ustedes se van a alegrar Cuando me vean nuevamente La tristeza La preocupación Y Jesús utiliza una figura muy bonita La de una madre que va a dar a luz Hay momentos muy complicados Momentos que viene la hora de dar a luz Donde viene la angustia Pero son momentáneos Es un tránsito Después la mujer no se acuerda De los dolores Al haber traído un hombre al mundo Dice Jesús Así también ustedes Están tristes Pero esa tristeza Se transformará en la alegría En lo más profundo del corazón Por eso Si los puntos de referencia Son también momentos de dificultad Dios nos ha permitido también Tener puntos de referencia De alegría De gozo De presencia Momentos que sin duda Han sido expresiones De un Dios Que ha salido a nuestro encuentro Nosotros decidimos Que son los puntos de referencia Si los momentos de tristeza O los momentos de alegría Que son también parte De nuestra historia La primera lectura El día de hoy Pablo se encuentra El apóstol Se encuentra En una situación Difícil Juzgado Es un mal momento Para él Pero hay una voz En lo más profundo De su corazón No tengas miedo Yo estoy contigo Nadie pondrá la mano Sobre ti Para perjudicarte Es esa presencia Del Dios vivo Que lo anima Que lo fortalece Que lo alienta Que lo inspira Es el que lo levanta Nuevamente De una situación Para seguir caminando Y cumpliendo La voluntad De Dios Hoy también En este día Hermanos Celebramos A Santa Rita De Casia Una mujer Extraordinaria Que en su vida Tuvo escenarios Muy difíciles Tuvo muchas razones Para decir Esto ya se acabó La muerte de su esposo Después la muerte De sus hijos En fin Toda una serie De situaciones Sin embargo No podemos entender La fortaleza De esta mujer Su sabiduría Sus ganas de vivir La oportunidad De aprovechar Cada espacio Para sostenerse En el Señor Sostenerse En el Señor Es la razón Para pasar De un escenario De dolor A un escenario Donde hemos sido Sanados Tocados Restaurados Por eso hoy Nuevamente hermanos En este camino Hacia el Pentecostés Pidamos a Dios El Espíritu Santo Su Espíritu Que nos ha prometido Para que esos escenarios Que parecen una amenaza No sean un punto De reverencia Donde nosotros Decidamos vivir Si no sean Escenarios De tránsito Que nos puedan llevar A momentos De alegría De gozo Pero sobre todo A descubrir Que ese Dios En el que hemos confiado No nos ha abandonado En momentos De dificultad Pidamos a Dios Esta gracia Para que en este día Por intercesión De los santos Y las santas Especialmente De Santa Rita La santa De lo imposible Nos ayude A entender Que cada escenario En nuestra vida Cada acontecimiento Puede ser determinante O para quedarnos En él O para agarrar El siguiente paso Después de haber sido Sostenidos Y de experimentar Y aprender De esos momentos Que si el Señor Ha permitido Que lo vivamos Es para que encontremos En él Al Dios Santo Poderoso Y misericordioso En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Que envías De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Que envías De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Dándonos Una paz Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Muchos de los invitados A la cena Del Señor Señor Yo los soy Lindo de Dios En el caso De una palabra De una palabra De una palabra De una palabra Los invitamos A recibir la comunión espiritual De rodillas Creo Señor mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Ardientemente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si Te hubiese recibido Me abrazo Y me uno Todo a ti Oh Señor No permitas Que me separe De ti Oración Del abandono Padre Me pongo En tus manos Haz de mi Lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto A todo Lo acepto Todo Con tal Que tu voluntad Se cumple en mi Y en todas Tus criaturas No deseo Nada más Padre Te encomiendo Mi alma Te la entrego Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Ponerme en tus manos Sin medida Con una infinita Confianza Porque tu Eres mi padre Te rogamos Dios Todopoderoso Que fortalecidos Con este sacramento Aprendamos A ejemplo De Santa Rita A buscarte siempre Sobre todas Todas las cosas Y demos Ante el mundo Una imagen Auténtica Del amor Nuevo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Sobre sus familias Y permanezca Siempre Amén Los hermanos Hoy Al celebrar Santa Rita Tengamos presente A todas las mujeres Que han perdido A su esposo A nuestras Yudas Que son las consentidas De Jesús Él ha salido Siempre en defensa A las mujeres A las mujeres Que han perdido Un hijo Una hija Como Santa Rita Todas estas realidades Que pueden marcar El corazón De una mujer Son oportunidades También Para desconcertarnos De como Dios Puede trabajar En el corazón En el corazón De ellas Para que Sosteniendolas Fortaleciéndolas Transformando Ese dolor En gozo Y alegría Porque solamente Puede ser Del testimonio De este Dios Que no nos abandona Invoquemos la presencia De nuestra Madre Santísima Que ha experimentado También Estas realidades Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Con la alegría Del Señor Vayamos en paz Aleluya Aleluya Muchas gracias Al Señor Aleluya Amén Un bonito día Para todos Amén Amén